Hola, buenos días, mi gente. Bueno, pues hoy nos vamos a Grant City, en el condado de Staten Island. Desde Grant City, aquí, en Staten Island, New York City, nuestro amigo, Jordi. Bien pues, buenos días, ya estamos aquí en Grant City, en Staten Island, vamos a visitarlo. Grant City, Staten Island, es uno de esos barrios pequeños que tiene el condado de Staten Island. Un kilómetro cuadrado y unas 3.800 personas viven aquí en Grant City. El 72% de la gente que reside aquí son de etnia blanca, la gran mayoría siendo de origen son italo, o sea, son italoamericanos o irlandeses americanos. Te da la sensación de estar en un pueblito, porque eso en realidad es básicamente lo que es. Un 13% son latinos, un 11% son asiáticos y un 4% son afroamericanos. Ahora ya estoy en el oeste de Grant City, las coordenadas son Jefferson Avenue al norte, Richmond Road County Envoy Road al norte, Prescott Avenue al sur y Laconia Avenue y Pawnee Street al este. Grand City fue conocida en principio como French Town, pero ya en 1868 se la rebautizó como Grand City en honor al presidente Ulysses Grant. Tal y como he mencionado antes, una gran mayoría de los habitantes de Grand City son de origen italiano, y ya solo con ver los apellidos pues creo que os hacéis una idea, ¿verdad? Curiosamente, un porcentaje bastante alto de ellos son italoamericanos nacidos en el condado de Brooklyn y que han venido a vivir aquí. También comentaros que muchas de las calles de Grand City tienen nombres de personajes ilustres, como Greeley, que fue el editor y presidente de un periódico muy importante. En su época, Lincoln, presidente Lincoln, Adams, presidente Adams, etc. Como podéis ver, es un barrio muy tranquilo, es uno de esos barrios, lo que yo llamo barrios dormitorio, donde sucede muy poco y son muy típicos aquí en Staten Island. También te da la sensación más de estar en un pueblo que en un barrio, y también en algunas zonas de Queens. Son zonas con buenas escuelas, una tasa muy baja de criminalidad, muy dependientes del automóvil, aunque por supuesto hay autobuses y hay un tren, un metro, que te trae aquí, pero la mayor parte de la gente tiene automóvil, y algunos automóviles caros he visto. Con un par de calles comerciales, Lincoln Avenue y Highland Boulevard, en el caso de Grand City. Esta zona no fue tan duramente afectada por la construcción del Berrazzano como otras. Y ya para los 1950 se empezó a construir muchísimas de estas casas que estáis viendo ahora. Muy bien, pues creo que con esto os hacéis una pequeña idea de qué se trata Grand City. Y lo dejamos aquí, desde Grand City, Staten Island, New York City, vuestro amigo, Jordi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!